Gracias Carolina, don Eduardo. Lo que ocurre aquí, escúcheme ustedes, ellos son empleados de las fincas que están en la parte de los bajos del sector del progreso, la Lima que colindan. Y lamentablemente en los últimos días se ha dado la invasión de estas fincas por parte de grupos que han reclamado estas tierras precisamente como de ellos. Y lamentablemente la empresa lo que hizo con todos estos empleados, o sea, estamos hablando de que ahí, del sector, lo que se cultiva ahí es banano, palma aceitera, palma aceitera. Todos los empleados que tenían añales de estar ahí trabajando fueron desalojados por las personas que ingresaron a las fincas y ahora ustedes, la empresa, pues obviamente la administración no puede seguir operando con ellos. Los empleados sacó los empleados a ustedes y ahora los ha suspendido por 120 días y obviamente esto corre el peligro de que ustedes se han despedido. Correcto, ese es el temor que nosotros después de estos 120 días no solucionen la presidenta o el Poder Judicial y digan, bueno, no se puede, entonces van a ser despedidos. Entonces nosotros agradecemos a los medios de comunicación, que hay varios medios de comunicación acá, agradecemos a la policía, agradecemos a las personas que están viendo, agradecemos a la comunicación virtual también. Ustedes están solicitando que sea un desalojo. Nosotros solicitamos que sea un desalojo, como la presidenta lo pronunció en su medio de comunicación, pero al ver eso, nosotros, cuando la presidenta salió al medio de comunicación, que iba a ser desalojada a la finca, nosotros no estábamos tomados. Entonces, después de ese medio que ella se pronunció, procedieron a invadir nuestra finca. Mi pregunta es, ¿cómo ingresaron ellos a invadir? Porque han mencionado aquí que son un grupo armado. Claro, claro, ingresaron violentamente, por la noche ingresaron con disparos y todo lo demás. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es manifestándonos para que esta noticia llegue hasta el Congreso Nacional, donde está la presidenta Xiomara Castro, exigiendo y pidiendo la intervención que pasa con la ley agraria, porque esa es una violación lo que están haciendo hoy, porque no podemos hacer esto políticamente. Entonces, la seguridad jurídica, ¿dónde está? Le estamos metiendo juego al país poco a poco. Necesitamos la ley, la ley necesitamos, porque dice la ley agraria que no pueden ser usurpadas tierras que están hábiles y que están en proceso de actividades. Y nosotros somos 200 trabajadores, más de 300 trabajadores que estamos activos permanentes. También estamos en un proceso colectivo que también, ¿dónde está la ley? La ley sindical también, que protege el gobierno, ¿dónde está? También nosotros somos campesinos, trabajadores. ¿Qué pasa? Estamos dando un llamado a la presidenta Xiomara Castro. Ahora, momentáneamente, entonces, estas fincas, ¿cuáles son las fincas? Si me dan los nombres de estas fincas. Buenavista, Naranjo, Amapa y Las Flores. Son cuatro fincas, entonces. Cuatro fincas que están siendo usurpadas. Ahora, el producto, la producción se ha parado, porque me imagino que las personas que están usurpando no saben cómo es el eje y maneje de todas estas. Los están, nosotros que estamos parados, ellos siguen ejecutando y cortando la fruta. Ok. Los están dejando en nada. O sea, están dejando prácticamente las fincas en una pérdida total, según lo que ustedes mencionan. Es correcto, es correcto. Lo que ellos están haciendo, este grupo más que todo, se hace llamar campesinos, pero ellos lo que son, son invasores. Realmente no quieren, o sea, tierra para trabajar. Ellos quieren el oro puro que hay en esas plantaciones que nosotros hemos venido trabajando durante muchos años. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar usted ahí en esa finca? Once años. Once años. Y ahora, después de estos 120 días, ¿qué va a hacer? No, pues, por eso estamos acá. No, estamos sin goce de salario y estamos acá más por eso, pues, porque nos preocupa el bienestar de nuestra familia. Y comprendemos a la población que a veces piensa que estos actos están malos, pero nosotros nos referimos de una manera, como miran ustedes, pacífica, no violenta, pues. Así es. Esto es lo que está ocurriendo a la altura de los puentes gemelos. Aquí la democracia y la amistad. Obviamente hay un tráfico tremendo. Véngase por aquí, compañero Oscar. En esta trocha donde nosotros nos encontramos en este momento parados es la trocha que viene desde San Pedro Sula hasta lo que es el centro del progreso. Pero ahora nos vamos a mover rápidamente hasta el otro sector, la otra trocha. O sea, ahorita lo que es la ciudad de San Pedro Sula y el sector atlántico está completamente bloqueado. No hay paso, hay un tráfico enorme, tomando en cuenta que estamos en una hora pico. Y por acá el otro grupo de campesinos también, trabajadores de estas fincas de palma aceitera que lamentablemente pues están sin laborar para finalizar con ustedes. Hoy lo que exigen es que las autoridades, bueno, ya vamos a estar ampliando con ellos. Lo que están exigiendo entonces es que las autoridades puedan pronunciarse con un desalojo en estas cuatro fincas, porque obviamente ahora ellos están sin trabajo y la amenaza es que obviamente al no poderlas recuperar, la empresa pues simplemente se va a desprender de ellas y habrá un cierre. Y con esto obviamente despido para todos ellos. Imágenes de mi compañero Oscar Elbolita Perdomo con ustedes al estudio.